Muy bien, Jorge, nos encontramos en el departamento de Chimba, más específicamente en la escuela Pestalozzi, que está ubicada por calle Cipollete a pasitos de 25 de mayo. Acá hay un grupo de padres preocupados por sus hijos que concurren a este establecimiento por desprendimientos del cielo raso de esta escuela. Ahora, ya te está escuchando una de las mamás, a disposición, Jorge, lo que quiera preguntar. Excelente, Rodi, la introducción. Estamos en la escuela Juan Pestalozzi. Entonces, ¿cómo le va, señora? Jorge, mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Hola, Silvina. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvina. ¿Le escuchamos? Bueno, le queríamos comentar que... Hola, sí. Le quería comentar que han venido del ministerio y solamente han verificado y han mandado a ordenar la empresa a terminar de quitar bastante parte del techo de varias aulas, de 11 aulas. Ahora los niños están amontonados en cuatro aulas, desde primero hasta sexto, y se están turnando en varios grupos. Todos los niños no tienen clase todos los días. Se están turnando, tienen clase cada tres días los niños. Están todos apretados, están dando clases, incluso acá afuera en el patio, al aire libre. Ayer mismo han estado teniendo música acá afuera. Están todos apretados. Hay un baño que está corriendo peligro, tiene electricidad, de la corriente. La directora dice que tenemos todo el apoyo de ella, que ya ha presentado la notificación al ministerio. Pero al final ella no nos da la cara. Ahora mismo nos ha cerrado la puerta, no nos deja entrar a poder sacar la foto, que aunque se viralice esto porque no nos escuchan, no sé por qué ella no da la cara. O sea, que en cualquier momento se le va a pasar a nuestros hijos y ella no va a dar la cara. Que si a nosotros le pasa a nosotros, acá está lleno en escombros de todo lo que ha caído del techo. Y nadie dice nada. Ayer mismo se ha caído del techo de la dirección y tampoco han hecho nada. Silvina. O sea, a nosotros a nuestros hijos le puede pasar algo y la dirección no nos va a responder. Claro, le pregunto. Este cielo raso, que de hecho en nuestras imágenes lo están mostrando, ¿se ha caído de manera natural por el paso del tiempo? Sí, hace tres semanas antes de las vacaciones de invierno se ha caído. Y la única respuesta que han tenido el ministerio es que clausuraban las aulas y los han amontonado los niños por acá, ya al fondo, en otras aulas que tienen exteriores. Pero hasta el momento supuestamente los niños no pueden entrar. Los niños en los recreos a veces circulan por acá, se les puede seguir cayendo otro pedazo de techo, cualquier cosa. Y nadie va a hacer nada porque la directora ahora en este mismo, en este momento, estamos dando la cara a nosotros. Ella no ha dado la cara, solamente ha conversado con nosotros, pero nada más. De todas maneras, por lo que usted dice, la misma directora da la sensación que ha hecho los trámites ante el ministerio. Usted debe saber que hay empresas que están arreglando escuelas, lo ha anunciado el Ministerio de Educación de la provincia. Tal vez estén en ese plan para solucionarlo o no. Sí, la respuesta únicamente de ellos ha sido que clausuren las aulas, que montones a los niños allá, no están teniendo clases en las condiciones que tendrían que estar, obviamente, pero han clausurado supuestamente los aulas, han venido a revisar, y directamente son 11 aulas las que no están en condiciones. Pero nosotros queremos una respuesta porque nuestros hijos no pueden seguir así. Son muchísimos niños, muchísimos, y corre Rigo el turno. ¿Está mañana, tarde, noche? ¿Esta escuela está hasta la noche? Claro. Te cuento, Jorge, también que nobleza obliga. La directora nos atendió personalmente, nos dijo que ella no está autorizada a hablar, pero que ya está iniciado un trámite y que a partir del lunes ya estarían solucionando este problema. Acá son 11 aulas las que están evacuadas, están los chicos tomando clase en el patio, e inclusive la dirección de la escuela también está evacuada. Es mucho el desprendimiento que hay del cielo raso, pero bueno, como decías vos recién, el trámite administrativo o burocrático, como lo quieras llamar, necesita de un tiempo, que a partir del lunes ya estarían en condiciones de empezar a trabajar para solucionar este problema. Claro, Rodri, está muy bien explicado y está clara la situación. Está muy bien que los padres se expresen porque se viene a lo hecho de manera muy educada y con fundamento, pero si el lunes empiezan las obras, ese tipo de trabajo no se hace de un día para el otro, y además si hablan de 11 aulas es un trabajo que va a llevar su tiempo. Yo pensaba cuando hablaban si los chicos están todos amontonados o tienen clases en el patio, con estas bajas temperaturas, no debe ser para nada fácil. Acá Luis Córdoba, el perdita, le quiere hacer una consulta. ¿Cómo le va, Silvina? Yo le consulto, ¿desde hace cuánto vienen ustedes planteando esto? Entiendo que no se ha caído, si bien no se va a hacer la obra de un día para otro, entiendo que no se ha desprendido el techo de 11 aulas de un día para otro. ¿Ese es el malestar que tienen ustedes que lo venían reclamando hace tiempo y han esperado hasta esta situación? No, el problema es que no hay respuesta concreta, no vienen a solucionar, y esto está desde una semana antes de las vacaciones de invierno. Y con esperar a hacer trámites, que ellos tienen que hacer trámites para ir a presentar al ministerio, entonces no ganamos nada, no solucionamos nada, porque acá respuestas no hay. Y sinceramente no hay, porque directamente los otros pedazos, las otras partes del techo, que dijeron que estaban en peligro, lo han tirado, lo han sacado, tiraron todo acá, y sigue acá el escombro, o sea que tampoco no les calienta ni lo que han tirado acá. Los niños ahora se pueden lastimar con todo ese loseta que está acá tirada, y nadie va a hacer nada, porque el director mismo me dijo, yo no voy a dar la cara a él. El cielo raso, claro. Hace un mes entonces que empezaron a advertir, digamos, a caerse en algunas partes y a sacar las otras. Hace un mes que se dio esta situación. Sí, pero después de ahí no han habido más respuesta que nada. Bien. ¿Nos podría decir los alumnos que van a este establecimiento, el prestigioso, histórico Juan Pestalozzi, son de primaria, nivel inicial, secundaria, porque usted habla que tienen actividad todo el día. Sí, van desde el turno mañana, tarde y noche, de primer grado hasta sexto grado. ¿Todo primaria? Sí. Nivel primario, bien. Bueno, Silvina, la hemos escuchado. Muchas gracias por su atención, ha sido muy amable. Muchas gracias, Rodi, también desde el móvil. Excelente cobertura. Por supuesto. Por supuesto.